Marta Lucía Ramírez lanzó puya al gobierno Petro tras ola de retiros en la Policía Nacional. Los están aburriendo. Una resolución del Ministerio de Defensa que permitió retiro voluntario de 70 uniformados ha desencadenado varias críticas y controversias. La reciente ola de retiros voluntarios en la Policía Nacional ha desatado una serie de reacciones políticas y sociales, destacando las críticas de la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al gobierno de Gustavo Petro. En medio de la controversia generada por la publicación de la Resolución 3710 de 2024 por parte del Ministerio de Defensa, Ramírez ha lanzado duras críticas en su puerta X, sugiriendo que la administración Petro podría estar detrás de esta significativa reducción en las filas policiales. ¿Se aburrieron ellos? ¿Los están aburriendo el gobierno? ¿Todas las formas de retiro para checar la policía y fuerzas militares? Escribió la ex vicepresidenta. Su mensaje refleja una preocupación creciente entre algunos sectores sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en la capacidad operativa y en el liderazgo dentro de la Policía Nacional. En el texto de la resolución, el Ministerio de Defensa detalla que los señores oficiales relacionados en el presente acto administrativo solicitaron el retiro del servicio activo de la Policía Nacional por solicitud propia. Esto implica que los oficiales que se han retirado lo hicieron por decisión personal y no bajo presión o coerción externa. El proceso para este retiro se formalizó tras una sesión ordinaria celebrada el 2 de agosto de 2024, por parte de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional, que recomendó al gobierno nacional aceptar las solicitudes de retiro. Esta recomendación, junto con la resolución 3710 de 2024, culminó en la salida de funcionarios de la institución. El grupo de oficiales que ha decidido retirarse incluye a más de 10 coroneles y más de 30 tenientes coroneles, además de una serie de mayores, capitanes, tenientes y subtenientes. La magnitud de estos retiros ha sido significativa, considerando que muchos de estos oficiales habían dedicado más de 20 años de su vida al servicio policial. Esta pérdida de experiencia y liderazgo representan un desafío considerable para la institución. La ola de retiros ha suscitado preocupación sobre el impacto que podría tener en la capacidad operativa de la Policía Nacional. La pérdida de actos oficiales con décadas de experiencia puede afectar no solo la eficiencia de las operaciones policiales, sino también la moral y el liderazgo dentro de la institución. En este contexto, es crucial que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional tome medidas para asegurar una transición ordenada y mantener la estabilidad operativa de la fuerza pública. Algunos de los oficiales que optaron por el retiro han señalado que, después de años en el servicio, se sienten desalentados, aburridos o desinteresados, llevando a muchos a optar por salir de la Policía Nacional.